¡Qué bonito! Que tiene ganas de cantarte Es mil y un sentimiento para ti Ay, para ti Solo para ti Ay, para ti Solo para ti El color y cada luz que sale de tu voz y mi voz Se dibuja en el cielo una canción Ay, tu canción Nuestra canción El color y cada luz que sale de tu voz y mi voz Se dibuja en el cielo una canción Ay, tu canción Nuestra canción Ay, tu canción Nuestra canción Bailando mi música Me encanta mi coro Cantando te quiero Envuélvetelo La alegría de ver en tu rostro una sonrisa Hace que mi espíritu sea más feliz Ay, contigo amor Solo contigo amor Solo contigo amor La alegría de ver en tu rostro una sonrisa Hace que mi espíritu sea más feliz Ay, contigo amor Solo contigo amor Solo contigo amor Solo contigo amor Contigo amor El color y cada luz que sale de tu voz y mi voz Se dibuja en el cielo una canción Ay, tu canción Ay, tu canción Nuestra canción Es colórica de luz que sale de tu voz y mi voz Se dibuja en el cielo una canción Ay, tu canción Es colórica de luz que sale de tu voz y mi voz Bailando mi música Me encanta mi coro Cantando te quiero Envuélvetelo La luna está celosa de nuestro amor De las palabras dichas y no dichas tatuadas en un sol El color y cada luz que sale de tu voz y mi voz Se dibuja en el cielo una canción Ay, tu canción Nuestra canción Ay, tu canción Nuestra canción Bailando mi música Me encanta mi música Me encanta mi coro Cantando te quiero Ay, tu canción Nuestra canción Nuestra canción